¿Puedes hacer el chat? Hago el... Perfecto. Buenas tardes, Amar. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estupendamente. Estoy muy feliz de estar aquí en el DEA y de haber presentado Misión a Marte. Y como te estaba comentando, la sesión de ayer por la tarde fue muy especial. Yo creo que de las más especiales proyecciones que ha tenido la película, aunque ha tenido un largo recorrido y todas las proyecciones que ha tenido han sido muy chulas, la de ayer fue especial porque estaba la sala llena de amigos y de familia. Y se sintió lo que... Algo que yo nunca, no sé, nunca tuve la expectación de poder vivir, ¿no? De que una película que había hecho yo y que va sobre mi familia generara reacciones en el público de la forma como la reaccionó y que se veía... Vi mogollón de risas, gente diciendo cosas en voz alta. Y cuando hay una experiencia colectiva de esa manera al ver una película es una sensación que para mí personalmente es muy gratificante. Incluso vi a una chica que se fue llorando de la sala, ¿no? Luego en un bar nos encontramos y nos dijo que había tenido una experiencia personal que le recordaba. Pero bueno, ya cada cual... Pero que fue emocionante ver que la película hacía sentir cosas a las personas y esa cosa de estar ahí y ver cómo reaccionaba la gente, ¿no? Y ver cómo la gente se ríe o dice cosas... Eso a mí me encanta, ¿sabes? Cuando la sala de cine está completamente callada, me preocupo, ¿no? En Berlín me pasó un poco cuando estuvimos ahí que... Yo entiendo que, claro, como no son amigos o familia o además, mucha parte yo creo que de la película viene de las conversaciones y el tono con el que los personajes hablan, la forma de hablar, ese tono que tienen en especial las personas de la generación de mis tíos y del País Vasco y del rollo punky, ¿no? Que tienen una forma de hablar que ya de por sí te hace sentir cosas, ¿no? Y claro, yo entiendo que para una persona que es alemana quizá todas esas capas se le escapan perfectamente, se le escapan completamente. Y en la sala estaba todo el mundo callado y pensaba, hostia, no están entendiendo, no están entendiendo. Pero bueno, que sin más, que fue una sesión espectacular y yo creo que, no sé, me hizo sentir muy feliz y estoy contento, la verdad. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo, Amar, ¿no? Lo sabes. Ya, sí, sí. Yo te pregunté, ¿es por qué haces cine? Yo te pregunté, ¿por qué eres actor? Ahora te toca, ¿por qué haces cine? Porque en aquel momento, cuando hablamos con Cine Club, yo no sabía que hacías cine. Pues... Sí. Sabía que estudiabas cine, ¿no? Pero no que hacías cine. No, no, es que claro, en ese momento, cuando hicimos Cine Club, aún no había yo firmado nada como director, ¿no? ¿Por qué hago cine? O porque has hecho Misión a Marte. Es una buena pregunta. Sería la pregunta, porque a lo mejor puedes hacer de actor otra vez. Claro, podría ser. Porque veo que los del... los Malmayo del Pozo tenéis facilidad para hacer de actor. Nos gusta, nos gusta lo del mundo del espectáculo y de... Poder actuar, como dijo tu tía ayer en la charla. Eso, lo de actuar nos gusta. A mí siempre... A mí también me ha gustado siempre actuar y ser un poco payaso y ser un poco... Pero todo siempre tiene que ver con la palabra, ¿no? Con el arte de hablar y que eso es un arte muy delicado, porque también me ha metido muchos problemas algunas veces, ¿no? Pero sí que nos gusta en la familia del Pozo, sobre todo, actuar y que se nos vea y que se nos escuche, ¿no? Bueno, ¿que por qué he hecho Misión a Marte? Dices, pues... Misión a Marte es una película que la he hecho porque... Bueno, porque se me pidió que la hicieran, ¿no? En los estudios de máster, al final me dijeron, tienes que hacer algo, ¿no? Y como bien decía también Santi Fillor ayer en la... En el coloquio, ¿no? Decía... Los másteres le obligan mucho a los estudiantes a hacer películas y normalmente suele ser nefasto, ¿no? Bueno, por suerte no dijo lo mismo de Misión a Marte y estoy muy contento, pero para mí, en mi caso fue bien que... Porque me hizo cuestionarme en ese momento y yo supongo que ya pensaría en ti también en ese momento, no me acuerdo ahora, pero el por qué estoy aquí estudiando esto y por qué... ¿Pensas en mí cuando... Bueno, por la pregunta esta de que por qué haces cine, ¿no? Porque me lo plantearon también en el máster y me dijeron, tienes que hacer un trabajo de finalidad este y son muy libres, ¿eh? Podrías hacer una performance, un no sé qué, un corto, una peli, un tal, un... Como si quieres hacer un... No sé, un espectáculo de fuego, ¿no? Algo filmar, ¿no? No, no, ni siquiera, ¿eh? Ellos son súper... En plan, para ellos el cine puede ser como que construyas algo, ¿eh? O sea, si lo justificas, más o menos, te dejan hacerlo... Está muy guay en ese sentido de la escuela porque te dan una libertad absoluta. Pero bueno, yo soy más clásico y dije, bueno, tengo que hacer una película... ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿No? Y dije, quiero hablar de algo porque tengo esa necesidad del pociana que digo yo siempre, que es familiar, de querer contar historias y de querer decir cosas. Y dije, quiero contar, pero quiero contar algo en lo que me sienta cómodo, ¿no? No quiero hablar de algo que no sepa porque, claro, no hay nada peor que andar contando cosas que no sabes y que luego se desmontan en cinco minutos, ¿no? Y dije, voy a contar algo que sepa a ciencia cierta que sé de lo que hablo. Y dije, joder, tengo aquí a mis tíos, a mi madre, a mi familia, que ya son tan talentosos. Y dije, voy a hablar de ellos y me voy a sentir muy cómodo haciéndolo. Y así fue, ¿no? Porque en ningún momento me sentía que estaba siendo un farsante, ¿no? Que no quiero decir que las personas que hagan películas de cosas que no conocen sean farsantes, ni mucho menos, ¿eh? Pero es esa sensación que uno siempre tiene, ¿no? Del síndrome del impostor, así que, joder, ¿por qué voy a hablar yo de cosas que no conocen, de política, que no sé, que no he estado ahí, que no conozco? Pero quizá en el futuro lo haga, pero para esta primera película, para un primer acercamiento al cine como director y como escritor, digamos, quería hacer algo que me sintiera cómodo sabiendo que iba a tener la libertad total de decir cualquier chorrada que iba a ser acertada porque estaba hablando de mi familia y nadie los conoce mejor que yo mismo, ¿no? Vale, o sea, tú quieres hablar de tu familia y dices, pero, ¿qué hace mi familia, no? Que grabo uno, grabo dos, grabo una comida, ¿no? Claro. Y ahí entra lo de Marte, ¿no? Esta película a los Roger Corman, ¿no? Una peli como de dos tipos que quieren ir a Marte. Sí. Y la distopía o la ciencia ficción entra en el momento que se escucha esa voz. Va a haber una bruma, pónganse los equipos de prevención. Esa es que pasa. Guau, es brutal. En el primer momento te quedas como parado, ¿no? Y tal, o sea, dices, vale, ¿y Marte qué es, no? O sea, Marte a lo mejor, yo siempre pienso, vale, Marte es un desierto, guau, ¿qué zona? ¿Qué zona será esta, no? Es cantidad de, por ejemplo, otro planeta, ¿no? O sea, está todo como, y dices, ¿y estos tíos qué hacen aquí? En algún momento piensas que estás como en una peli de Bus Van Sant, ¿no? De dos tíos caminando, como aquella de... Como Jerry. Como Jerry, que dos tíos caminando. De hecho, a mí me gusta mucho esa película. O a veces piensas, hostia, como Bella Tann, ¿no? Que pone a la gente a caminar por sitios inhóspitos y muy hostiles, ¿no? Vale, y hostia, y se pone malo, ¿no? Y ahí entra otra, o sea, juegas mucho al género y al documento, a veces está diferenciado, pero otras veces está muy mezclado. De hecho, todo el comienzo es como un retrato de un personaje. Claro. Está viendo una película de idios y vaqueros, está haciendo aquí, haciendo un canuto. Y le llama a uno, no sé qué, luego llama al hermano, está como preparándose todo. Y yo creo que una de las, de lo que engancha mucho la peli es la cotidianidad que hay. Porque, sí, son personas, pero es como si hubieran estado toda la vida delante de cámara. O sea, hay mucha cotidianidad, mucha naturalidad. Hablan de las cosas, se mueven, joder, pues no sé qué. Y supongo que en algunos momentos hay una preparación del plano, de tal, de no sé qué, de no sé cuánto. Sí. Pero para ellos es como muy natural. Tengo la sensación de haberlo visto en otras pelis. Bueno, me alegro, porque es que yo considero que tienen una, esa naturalidad que tienen es muy cinematográfica, ¿no? Y ya antes de rodar la peli hice bastantes pruebas rodando a mi tío Chomin y su cara también. Es súper cinematográfica. O sea, me parece un tío muy atractivo mi tío. Además tiene una narizota enorme que a mí, y soy súper fan de las narices grandes, quizás porque tengo una también, pero me gustan y, joder, y siempre digo, hostia, tienes una cara que es muy para el cine, ¿no? Y queda reflejado en la película y todo el mundo que la ha visto dice, joder, tu tío, pero profesional, tu tío es la hostia, tu tío es la hostia. Y, hombre, y Gene como sidekick, ¿no? También pues funciona, funciona bien porque le da, le da juego, le da chispilla, ¿no? De hecho parecen el, 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 el payaso listo y el payaso bufón, ¿no? Sí, sí, sí. Es como una pareja de cómicos, ¿no? Un poco, sí. En muchos momentos, ¿no? Sí, sí, sí. No sé, y... Tiene ese aire de western también, ¿no? De western como futurista, ¿no? Porque cuando se ponen las máscaras, ya estamos, las máscaras antigas, que son, son, son muy retro, ¿no? Son soviéticas. Son del año, como de, en la Primera Guerra Mundial había muchos, ¿no? Sí. Son de esas máscaras porque fue la primera vez que tiraron los gases. Los gases. Los gases ácidos y tal. Eso es. Entonces, no, pero está muy bien esa mezcla, que todo está contado con mucha naturalidad. Bueno, me alegro de que te, de que te gustara, la verdad, yo... Está forzado, es como decía Santiago Fillón, ¿no? No hay ningún gesto ni nada. O sea, hay, el gesto está el que tiene que ser, ¿no? No sobra, ¿no? Muy natural. Sí. Muy natural, en serio. No hay nada impostado. O sea, parece que, o sea, los conoces muy bien, ¿sabes? Dónde va a colocar la cámara. De hecho, hay hasta comedia absurda, ¿no? Cuando, pero, que se va a enfadar. Venga, vamos. Y se va a ocurrir. O sea, es como, ¿sabes? Güey, y ese plano que ahora es, es de mis favoritos de la película. Ese momento fue un trauma en el rodaje. Fue el momento más traumático del rodaje. Sí, porque, o sea, yo tengo que decir que la película, aunque tiene una estructura narrativa que, como dijimos en el coloquio, ¿no? Con Carles. Carles, bueno, le gusta también, ¿no? De decir todas esas cosas anecdóticas. Pero sí que venía, estaba pensada la estructura narrativa. Sabíamos que íbamos de un punto A, un punto B, un punto C. Luego, lo que sucede en medio es el arte que tienen los propios personajes de rellenarlo, ¿no? Pero sí que más o menos, y surgieron muchas cosas, es verdad, que en el rodaje que fueron surgiendo y fuimos improvisando también con la narración y luego en el montaje más. Pero sí que más o menos sabíamos, los espacios que iban a habitar, esos los teníamos claros. Porque si no tienes claro eso ya estamos jodidos. Pero sí, pero lo que tú decías, ¿no? Esa escena era de las pocas que estaba escrita en el sentido de, coge las llaves, plano de la... No, en plan, ahí fue el rollo que hemos aprendido en la universidad, cuatro años. Plano de cómo coge las llaves y está en el coche, ¿no? Pam, pam, sucesión de eventos para que se vayan, ¿no? Como conducimos la narración cinematográficamente y teníamos que hacer ese plano de, ¿no? Que era el de, me voy, ven o me voy, ¿no? Y yo en el... Ahí les decía, vale, chavales, vamos a practicar, vamos a ensayar. Nunca funcionaba lo de los ensayos. Siempre cuando les decíamos, vamos a rodar a la primera, salía la primera y luego cuando lo repetíamos, claro, ya no eran ellos, ya estaban dándole demasiado al bolo y ya no funcionaba. Pero en esta, como era una cosa de dos frases, pensé, venga, aquí lo vamos a hacer como si fuera cine clásico, ¿no? También es un... Imposible. No solo retratar a tu familia, también es un retrato de esa generación. También. De los años 80 del punk, de cuando eran jóvenes, en los años 80, porque ahora tendrán 60 años, 60 y tanto. Sí, sí, sí. O sea, nacieron en la... En los 80 tenían 20 años, 20 y pocos. Eso es. Entonces, el punk vasco, ese rollo. Pero yo ahí, tú eres de Verges, ellos son de... De Eibar. Vale, ahí está la conexión, ¿no? Sí, claro, mi madre es Eibarresa, ella nació ahí y son sus hermanos, ¿no, mis tíos? Claro, decía, estos tienen que ser medio vascos porque esta forma de ser... No, no, totalmente. Y, de hecho, la música que hay en la película, que es de un grupo de punk radical vasco que se llama Archainac, que cantan en euskera, que no han... O sea, aquí en Cataluña y tal no se conocen mucho porque cantan en euskera, pero en el País Vasco son muy conocidos. Y Gene fue uno de los fundadores del grupo este, aunque él no toca nada, escribió algunas letras y era del grupo de amigos que fundaron el grupo de música. Él les hacía de técnico de sonido, les hacía de chofer, estaba ahí metido hasta que en algún momento ya cuando se profesionalizaron mucho, él lo dejó y siguió con su vida. Pero en el primer disco, antes del primer disco y las primeras giras y conciertos, él estaba ahí de pipa, de técnico y escribía letras y algunas letras que son muy bonitas, que las escribió Gene, que me contaba de dónde salieron, no sé qué tal, muy reivindicativas, ¿no? De punk, de los años 80. ¿Y la idea de filmar en 16? ¿Está desde el primer momento? ¿Tú querías filmar en 16 con esa cámara antigua que había en el día de Askerge? Sí, eso es desde el principio, porque... También el look es perfecto, ¿eh? Eso funciona muy bien. La cosa del 16 es curiosa. Porque quizás a lo mejor rodarla en digital para tener menos problemas técnicos, ¿no? O tener menos... porque ayer comentasteis que en el revelado se perdió la parte, ¿no? Sí, sí. Es como, yo pienso que si lo hubiese hecho en digital no hubiese salido esta película, habría sido diferente. Porque yo soy muy fan del 16, hay una cuestión, obviamente, estética y romántica que mentiría si te dijera que no está, pero también hay una cuestión de que en la universidad, en la Pompeu, una de las cosas que aprendí, que me las llevo para siempre en la asignatura de Santi Fillol, justamente, fue a rodar en... Por eso Santiago estaba allí. Sí, claro, es que Santiago lo llevamos... bueno, yo personalmente y muchos de mi generación en el corazón porque nos enseñó muchas cosas sobre cine y una de ellas fue a rodar en 16. Y más que el resultado, ¿no? De la imagen, cómo quedas y las bilutillas, el color y todo eso que es... bueno, es importante pero es un poco secundario, es la forma de rodar en 16 que te da... Tiene un toque de magia por la limitación que te da, ¿no? Que es que como tienes el metraje ilimitado, en digital también, nunca es infinito, ¿no? Pero tienes una libertad en digital de, no, le voy a rodar, aquí me olvido, tal, o ruedo todo, todo, hay un sobreexceso de imágenes y de planos y que luego tienes que... Que está bien, hay directores, por ejemplo, Albert Serra, yo sé que él dice que el celuloide es una mierda, que es una cosa arcaica que no sirve para nada y él le encanta rodar miles de millones de horas y luego editarlas y... No sé, no le conozco personalmente pero es lo que él dice por ahí y me parece muy bien y muy lícito, yo no digo que esa manera no funcione pero a mí me... Sí, cada uno tiene que encontrar su manera. Tiene que encontrar su manera y a mí esta manera me gustó y cuando estás en el rodaje genera una tensión en todo el equipo y en los actores y cuando trabajas con actores no profesionales también les da una especie de respeto como extra a las cámaras estas analógicas grandes que... Hay también una especie de tensión, ¿eh? Sí, pero... Es decir, hay que concentrarse mucho porque no podemos repetir tanto. Exactamente y esa tensión podrías pensar, hostia, es mucha presión, ¿no? Pero no, es una tensión ligera, sutil pero que te mantiene y genera cosas y también hay una cosa que es importante que hoy en día se hace poco en el rodaje, yo creo, en los pocos rodajes que he estado en digital no hay toma de decisiones. El rodaje en digital en general es una cosa de, vale, vamos a preparar bien, que todo quede bien y le damos a rodar y venga, ¿no? Y repetimos y que suceda todo y que está muy bien, ya te digo que luego de ahí salen películas magníficas muchas veces porque no es solo el rodaje sino que luego hay edición y ahí todo, pero a mí, por ejemplo, me gusta que en los rodajes haya una toma de decisiones y cuando estás en 16 y en bajos presupuestos que tienes muy poco, porque claro, si estás hablando de Hollywood, da igual, rodar en 16 o rodar en digital es lo mismo porque tienes infinitas latas y repites las veces que hay que repetir. O sea, es que en Hollywood, esto nos lo contó Esther Arrimbao, directora de la filmoteca, que aunque se ruede en digital, luego se pasan a 35. Sí, para guardarlo, porque es porque el 35 se estropea menos que los discos duros. Es increíble, eso te gastan como 30.000 euros y te gastan a 35. Eso lo sabemos porque en el IESQRG que tienen la filmoteca nos lo explicaron también y nos hacen la clase de que lo que se conserva es, aunque se ruede en digital, luego se pasa a 35 porque es el formato que dura más. Pero bueno, lo que quiero decir es que ahí, aunque rueden en 35 porque les guste más estéticamente, les da igual porque se gastan lo mismo, ¿no? Compran infinitas latas y tienen metraje el que necesiten, ¿no? O sea, una película de David Fincher, que dicen David Fincher, que rueda 70 planos, lo hacen analógico porque tienen el dinero para hacerlo y ahí da igual, ¿no? Ahí ya es lo mismo que rodar en digital. Pero para mí en los bajos presupuestos se nota mucho la diferencia porque cuando rodas en 16 milímetros, sabes que hay esa limitación muy grande de material. En nuestro caso íbamos a uno, es a tres más o menos, teníamos tres veces más material del que iba a salir de película y parte de ese material se perdió. Entonces, en realidad no hicimos eso, sino que rodamos más porque muchas veces si a la primera salía bien, es buena, ya está, no repetimos, ¿sabes? No vamos a repetir cosas necesarias si ya ha salido bien y muchas veces era también de decir, vale, vamos a hacer una escena, yo les comentaba cosas a mis tíos, a mi madre, vale, poneros aquí, hablad de este tema o lo que sea. O vosotros sentaos y nosotros jugábamos al despiste y se ponían a hablar porque se aburrían de nosotros y ahí mientras estaban ellos aburridos hablando de algo, nosotros poníamos, ahora, ¿eh? Rueda, ¿sabes? Y ahí robábamos cosillas, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas en digital, claro, lo dejas rodando y lo grabas todo, no sé qué, pero ahí era ese momento, para mí es muy importante la toma de decisión de decir, ahora, o que el cámara mismo se amotine y diga, no, 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 ahora no, ahora no. Y al minuto diga, ahora, y lo ruede, que eso pasaba también a veces, se amotina el cámara porque se ha iluminado en ese momento y saca algo maravilloso, ¿sabes? Hombre, si se amotinara todo el rato no funcionaría, pero que cuando trabajas con gente con la que confías, está guay que se te amotinen, ¿no? O Carles de repente, en plan, tío, 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 fíjate ahí, 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 no, y tienes que estar todo el rato como mirando cosas que van pasando y hay que tomar decisiones y eso para mí es importante y creo que genera que luego en la película haya momentos muy mágicos y muy, que no los esperas incluso como cuando los estás viendo el película, que no lo ves venir, ¿no? Y eso, yo creo que eso es importante. Y luego, perdona, ya termino. Y luego, el 16 milímetros es eso. ¿Por qué? ¿Por qué en blanco y negro? No me pidas perdón, eh. No, no, ya, es que me emocionó, ¿no? Pensaba que habías terminado, por eso te iba a... No, y eso es, ¿por qué 16 milímetros? ¿Pero por qué blanco y negro? Porque es que en la Elías Queregeta está la máquina de revelado con la que revelamos la película y resulta que esa máquina solo revela blanco y negro. Entonces, en el momento, yo tomé la decisión, vale, vamos a rodar en 16, eso lo tengo claro, seguro, pero queremos abaratar costes. Hostia, en la escuela hay una máquina de revelado, eso nos quita, la mitad del presupuesto se va en eso. Vamos a usar la máquina. Ah, ¿solo revela blanco y negro? Blanco y negro. Luego dije, hostia, para la peli en verdad funciona, el pan no sé qué, sucio, no sé qué, revelado aquí en una máquina que le va a dar rayaduras porque no es perfecta, ¿no? La máquina es muy antigua y es un poco, le llamamos la Frankenstein porque es una máquina que tiene muchas piezas que se le perdieron y que se la hicieron con una impresora 3D de la biblioteca de Tabacalera, se las hicieron. Es una máquina que se ha reconstruido para la escuela y se ha puesto en marcha muy pocas veces, o sea, fue un experimento en sí mismo, el revelado de la película, o sea, nos la jugamos mucho porque podría haberse perdido mucho más de lo que se perdió. Y una de las escenas que, no perdimos mucho porque la máquina lo que pasa es que cuando a veces se paraba, le daba un jamacuco y se paraba, y en el momento que se para la máquina la película deja de correr. Y en el momento que deja de correr, la parte que está tocando el revelado, que eran 30 metros siempre, esa parte se perdía, se quedaba 30 metros. Es que es una máquina muy grande, son 30 metros que son más o menos dos minutos y medio de metraje, es un montón. Y pasó dos veces, entonces perdimos cinco minutos de metraje. Y claro, son cinco minutos dentro de una escena que ya pierdes toda la escena. Pero ya no lo perdiste, no tenía que estar en la película. No tenía que estar, pero hay una que me dio mucha pena porque, que no tenía que estar, está claro, pero había una escena que le rodamos a Chomin duchándose en casa. Se podía haber filmado otra vez. No, porque, ¿sabes qué pasa? Es muy bueno. Por eso creo que no tenía que estar por esto, porque era con lo que nos sobró del final de una lata, nos sobraba como dos minutos de lata, no sabíamos qué tal. Y Chomin se estaba duchando y estaba cantando una canción de George Brassant, que para mí, bueno, para muchos supongo, es como de los punks primigenios, ¿no? Y estábamos escuchándole y fuimos en plan, Chomin, te vamos a ver, sí, sí, y tal. Y era como película que nos sobraba y solo era una toma única porque era la... Es como Paco Ibañez, ¿no? Sí, como Paco Ibañez, ¿no? Sí, como Paco Ibañez. La mala reputación. Haga lo que haga es igual, todo lo consideran mal. Hostia, buenísimo. Pues estaba él cantando una canción de estas, no era esta, pero una menos conocida y le grabamos y se perdió. Me dio mucha pena, pero bueno, como dices tú, no tenía que estar, ¿no? Fue una cosa del destino. O sea, participaron, el sobrino, vamos a hacer esto ellos, encantado. Sí, a ver, la verdad es que mis tíos, yo tengo, no sé, si por suerte o por desgracia soy sobrino único, hijo único, entonces soy el mimado de la familia. Entonces, claro, en el momento que les digo, tíos, que va a ir a protagonizar la peli, bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, vamos a ver, ya me... Son lanzados, se quejan luego, se quejan de todo, sin parar, pero lo hacen con cariño y con amor. Y no, en ningún momento, ¿sabes? En ningún momento se me pasó por la cabeza que fueran a decir que no. O sea, imagínate que yo ahora pienso y digo, joder, qué atrevido, ¿no? Yo que no, en ningún momento no, o sea, qué atrevido, qué atrevimiento el mío de ni siquiera asumir que en algún momento podían decir, oye, mira, yo no quiero que me saques aquí, que exponerme... En ningún momento se me ocurrió que fueran a decir, no, no queremos. O sea, yo les dije, asumiendo que iban a decir que sí, dijeron que sí y para adelante, ¿sabes? Y digo, por supuesto... Una vez que dijeron que sí, montasteis como de qué iba a ir la cosa, o antes ya teníais alguna idea de cómo iba a ir la cosa y... Ya teníamos alguna idea de cómo iba a ir la cosa, pero también fue una cosa un poco lenta, porque a lo largo de mi estancia en la escuela, yo iba a Eibar, primero con una volex y rodaba a Chom y le decía, vamos a, enséñame esto de chonta, esto, no sé qué, me enseñaba talleres abandonados de Eibar, me enseñaba sitios postapocalípticos, vamos a decir, de Eibar, y yo rodaba y le rodaba a él explicando cosas, y empezamos como poco a poco, no fue como, venga, día cero, vamos a rodar una peli, sino que ya le había ido un par de días ahí a molestar, pero sí... Es el abandono, ¿no? El abandono, sí. El abandono, hay un montón de pueblos, lugares abandonados, ahí cerca de Milanova y la adentro había una... no sé cómo estará ahora, pero había un parque acuático abandonado. Hostia, qué guay. O sea, hay un montón de cosas abandonadas. Y es que hay personas que me han dicho, tu peli que es como futurista de distopía, pero en realidad es ahora, ya estamos en esta distopía. La distopía nunca lo he entendido. Es que ya es mundo distópico. Es un pueblo abandonado y ya está. Ya no hace falta. De hecho, en la peli, pues por la falta, digamos, de presupuestaria de la película, todo es verdad, ¿sabes? O sea, no hay efectos, no hay decorado, ¿sabes? Todo lo que hay es verdad. Estaba ahí, fuimos y lo rodamos, ¿no? Entonces ya está. Y yo también digo a veces como, ¿por qué la distopía, no? Me preguntan en la película, ¿por qué esta cosa de que quieras que esté... Porque quizá como que no es necesario, ¿no? Y yo digo, bueno, para mí era necesario porque yo quería representar que estas personas de esta generación, ellos han vivido siempre en una distopía, ¿sabes? O sea, mis tíos... Sí, han soñado con una sociedad que no existirá nunca. Claro, ellos siempre han vivido en una distopía. Y en el País Vasco, en los años 80, siempre han vivido en una sociedad distópica, en la que ellos vivían una realidad que en los medios de comunicación no se reflejaba. En los medios de comunicación decían una cosa y ellos vivían otra. Y claro, para ellos siempre la conspiranoia no es porque ellos sean, es porque es la realidad que vivían era la conspiranoia. Están diciendo unas cosas en la televisión y en la radio que nosotros aquí no... Es otra realidad. Entonces, esa distopía yo quería de alguna manera trasladarla visualmente a la película, ¿no? Como lo que tienen ellos dentro, el bagaje ese, trasladarla a la película, ¿no? Y con la jocosidad de los anuncios institucionales. También como una especie de homenaje a una serie de gente que son tus tíos. Eso es. Y tu madre. Sí. Y que representan esa... Tiene el tema de intimidad familiar, tiene... Además, que se pongan lo de la... Es que había un grupo de música, Viador Drop. Ah, se me lo conozco. Sí, de los años 80. Que se ponían como ropa así futurista, ¿no? Pero en realidad era ropa como reciclada, ¿no? Sí. De aquí, de aquí, de aquí. Gafas de buzo y cosas así. Sí, como... Sí, sí. Es como... Es como... Es como... Sí, como hacían Roger Cormann o hacían este tipo de gente... O sea, coger con lo que tienes y al mezclarlo genera otro tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes? Sí, fue un poco así. Es nuestra... La manera que tuvimos, Carles, yo, de pensar en la escética de la película fue un poco así, ¿no? Decir, vale, cogemos estas máscaras, ¿no? Esta... Les decimos que se cojan una chupa de cuero y unos pantalones de pana con unas botas y ya tenemos ahí... Y ya tenemos otra cosa. Y ya sí. Y entre... En Huesca y ya está. En un lugar abandonado, en una especie de desértico y tal y ya aparece otra cosa. Y ya funciona, sí, sí. Y Mireille, Carles, que... Joder, qué guay que después de Cineclus sigáis ahí manteniendo el contacto y sobre todo trabajando juntos. Es muy guay. La verdad que nos vemos mucho menos de lo que nos gustaría porque además los tres vivimos en... Pero si cada vez que os veáis... Es para hacer... Ya, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar. La verdad que yo en ningún momento pensé en hacer la peli sin ellos, no sé. O sea, fue... Y también lo di por sentado, ¿no? Que dije, bueno, Carles... ¿Qué hubiera pasado si todo el mundo te llegara a decir que... Ya, tío, o sea, es eso a veces... Pero a tu madre los hubiera convencido. Hostia, sí. Mamá, por favor, llama a Carles, que... No, no, no. No, tu madre hubiera convencido a tus tíos y entonces ya... No, pero fue... A Carles le gusta meterse en bombarde. Le gusta, le gusta. Y a Mireia también, en realidad. Y a actuar. A Carles le gusta mucho. A ver, a Carles, que se va cambiando el nombre. Ahora se va a Carles Chorres. No, para esta película es Carles Chorres. Carles Chorres. Para la siguiente... A ver, ya veremos. Para Finiclub era Carles... Gorres. Gorres. Los poetes era Carles Torres. Los poetes creo que era Carles Torres, creo que sí. Es el real. Es el real. Creo que para los poetas dijo, uy, esto... Era algo serio. Es algo serio, institucional, vamos a... Dijo, a lo mejor aquí hay que cobrar alguna subvención que no vaya a ser que se la den a otro. Se puede poner el nombre de verdad. Y cuando tus tíos, tu padre y tal, vino a la película, sobre todo tus tíos, tu madre, ¿qué pensaron? Bueno... ¿Cómo se vieron reflejados? Mi madre y mis padres, pues como buenos padres, todo muy bien, muy felices. Como llando al hijo. Sí, sí, todo muy bien. Mis tíos fue divertido. Yo sé que a ellos les gustó mucho, pero también tienen esa pose y cuando salieron del cine, mi tío Gené, en plan, dijo, un poco aburrida la película, ¿no? Dijo, pero el sonido finísimo, ¿no? Como diciendo, el sonido de puta madre, pero un poco aburrida, ¿no? Esto... Muy vasco, ¿eh? Muy vasco. Se creaba porque había una escena que rodamos, que la rodamos más que nada por complacerle de un silo. En la carretera esta hay un silo de grano, el silo del Avenso, que dice que es llegando a Cataluña desde Zaragoza. Se ve al horizonte un silo y estaba... Y bueno, rodamos el plano del silo porque decía que era muy difícil. Pero luego no funcionaba, ¿no? En el montaje o lo que fuera. Y los acabos y el tío... Joder, ¿no habéis puesto el plano del Avenso? Que era lo mejor que tenía la puta película y el plano en falta y tal. Y yo me río. Yo decía, esto es lo que quería oír, ¿sabes? En plan, si mi tío me viene y me dice, me ha encantado, muy bonita, dijo, diría, uy, algo ha fallado, ¿sabes? Aquí no está bien, ¿sabes? Pero salir del estreno mundial y que dijera, aburrida, ¿no has puesto el plano del silo del Avenso? Digo, sí, le ha encantado, le ha gustado, ¿sabes? No tiene nada que decir que dice lo del plano del Avenso, ¿sabes? Me quedé contento. Si no, rompe un poco su persona. Claro, si no, exacto, yo me preocuparía, digo, uy, uy, se ha ablandado el hombre, no sé qué le ha pasado. No, no sé. Y Chomin, es verdad que después de la película del estreno, Chomin se quedó muy reflexivo, ¿sabes? Es que es un tipo muy reflexivo. Es un tipo. Ayer dijo, no sé, nos conoce más por lo que callamos que por lo que decimos. Sí, sí, es que... Y no me extraña que lea el Fijote. No, no, es que Chomin es muy erudito, ¿no? Él y... Es un tío que le gusta instruirse. No, no, es la hostia, ¿eh? Yo siempre con los dos me lo he pasado muy bien y se complementan muy bien y tal. Gen es más el punky tirado para adelante, vamos a hacerlo, tal. Y Chomin es más el de reflexionar, el de tal, el de... El intelectual. El intelectual, sí. ¿Puedes hacer él? Sí. Vale. ¿Chomin? Chomin siempre ha sido el que en cualquier contexto, en cualquier momento, es el que te saca la frase célebre, maestra, que... Y siempre con chiste, además. Claro, o sea, si no tiene algo de humor... Y yo siempre he sido... Yo siempre he tenido la misma opinión. O sea, las cosas más potentes que se dicen, yo creo que siempre tienen que entrar a través del humor, o sea, es decir, a través de la ilonía y del sarcasmo, ¿no? Es una opinión personal. Cuando una cosa entra a través de la lagrimita, no entra, ¿no? Es solamente para reconfortar o para hacerte sentir mejor. Las cosas fuertes, desde mi punto de vista, tienen que entrar a través del humor, de la ironía y que son las que luego te dejan ahí pensando. Y Chomin tiene una capacidad increíble para, en cualquier contexto, decir la frase. Y ya tiene muchas anécdotas de estar en funerales y decir algo y que el funeral se ponga a reír y cosas así, ¿no? Como de película, que lo ves en la película y dices, esto no, pero es así, ¿no? Y ya viste ayer, ¿no? También te has amostitado y todo es menos nada y él sabe decir la frase que te quedas ahí con la de lo que callamos, ¿no? Sí, sí, bueno, a mí me conecté también con este rollo de, joder, qué guay. Y en la película, perdón, en la película, dijo muchas cosas Chomin, ¿no? Y claro, él como no has trabajado en cine, tampoco es... En el rodaje él se ve ahí colaborador y un montón de cosas y ellos veían que la película sabían más o menos por dónde iba la historia y todo, pero tampoco eran conscientes de cómo iba a quedar hecha. Y claro, al verla se quedó muy reflexivo porque yo creo que lo que le pasó es que la encontró muy corta, muy condensada. O sea, le afectó el... Claro, yo pienso que para la película le viene súper bien porque para la gente que somos, o sea, para los que no son de la familia y tal, es como tiene que ser la película, ¿no? Para que funcione, pero para él le afectó el ver ese como recopilatorio de momentos que para él todos estaban fuera de contexto, todos los momentos de la película, ¿no? Porque claro, para él todos los momentos de la película tienen un antes y un después que era mucho más largo, que era la conversación entera de lo que se hablaba y eso, ¿no? Incluso conversaciones que están cortadas y hechas collage, pues porque es la magia del cine, ¿no? Digamos, pero para él eso le costó, ¿no? Entender de... Al principio le vi el día de Gijón ahí reflexionando. Ahora ya has visto tu mirada, ahora tienes que construirla, ¿no? Eso es, sí, sí, nada, igual. Y yo creo que ahora ya, ayer ya tiene como más asumida la película y el papel, ¿no? Y por eso también se la toma más a coña y dice cosas de estas porque ya no... Está más relajado. Está más relajado porque ya no se toma tan en serio a sí mismo lo que ve, porque entiende que tenemos que ver la película como lo que es, que es una ficción. Totalmente. ¿Sabes? Que aunque es el mismo, como yo... Una ficción con dosis de realidad como todas las ficciones. Como todas las ficciones. Con dosis de vida, ¿no? Eso es. La realidad es algo muy complicado. Porque al final yo le robé a él cosas que él ha dicho y las he editado para convertirlas en ficción. Yo lo veo así. O sea, la película es completamente ficción porque todo lo que se dice está manipulado por mí y, bueno, por mí y por las montadoras de la película, ¿no? Y claro, él eso, al ver eso, le hizo sentirse un poco raro, yo creo, porque dijo, hostia, se confrontó con su propia imagen de sí mismo, pero claro, está manipulada por completo. Entonces eso, y ahora ya creo que lo ha asumido, por eso ya tiene una actitud diferente ante la película y es como decir, ha asumido que entiende que es una ficción y que no es el mismo, ¿no? En la película y que por eso él es un actor, ¿no? Ahora ya ha asumido su papel de actor porque, sí, no, es ficción, ¿no? Está manipulado, yo soy un actor y siempre lo he sido, ¿no? Y me gustó mucho ayer lo que dijo Chomit, siempre que cuando habla es puro oro para mí. Hay que escucharlo, ¿eh? Hay que escucharlo, a mí me gusta mucho. Por eso ha sido cuando los coloquios, cuando viene él o lo que sea, es en plan, hay que darle el micrófono porque es el que habla con erudición, ¿no? Ahora, para terminar, Amad, quiero que me digas una película que hayas visto últimamente y te haya encantado. Una película que haya visto últimamente y me haya encantado. Ostras, esto es... Últimamente, o a lo mejor hace seis meses, un año, ¿no? Sí. Una que te haya encantado que debería haber. Vale, déjame pensar. Guau. Es que, perdón, es que me va a costar un rato pensarlo. Da igual, da igual. Luego ya lo cortarás o lo que sea. No, no, no voy a cortar porque es bueno ver a alguien pensando. Si no, puedo reformular otra persona. No, 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 te voy a decir una. Lo que pasa es que tengo como que... Lo que decía, no sé quién... No sé si era contigo que hablábamos ayer o así, que... Una película... Si no, voy a tocar el micrófono. Perdona, una película que... Que la olvidas... Que no te acuerdas de ella después de seis meses. Es que no merece la pena, ¿no? No sé quién ha hablado. Una película que no te deja... Sí, tiene que dejar algo si no se te olvida. No tenemos tanta memoria, ¿no? Claro, exactamente. Es que está perdiendo la memoria. Pero si no tenemos tanta, no. Hay que cuidarla, la memoria. Hay que cuidarla. Déjame pensar. Una película que yo haya visto recientemente o en los últimos meses... Que me haya... Es que he visto algunas películas repetidas... Que ya las había visto porque ya me gustaban y las he vuelto a ver, ¿no? Pero así, sin haberlas repetido... Déjame pensar... Ah, sí. Ah, mira. Vi una película que se titula La quinta vértebra... La quinta... La quinta vértebra, creo. No, la quinta vértebra lumbar. La quinta vértebra lumbar. El título es en coreano. Y es una película coreana. El director se llama Seyong Park. Y coincidimos en un festival. Y es un peliculón. Es un peliculón. Es que me he acordado. Porque dije... Me acuerdo de salir de la película y decirle a la productora... Esta película es de lo mejor que he visto este año. Es una película... Es muy interesante. Habla sobre la gentrificación en Corea del Sur. ¿Vale? Y entonces la película trata sobre una pareja... Es espectacular. Empieza con una pareja que la chica está corriendo por una calle... Y hay unos tíos, unos obreros, que están con un colchón en la calle. Están ahí... ¿Dónde estás? Que hemos quedado aquí y tal. Y no hay nadie. Y ella... Es que... Ya llego, ya llego. Por favor, no os vayáis. Que me tenéis que ayudar a subir el colchón. Y los obreros están... Mira, toma por culo. Y cuelgan... Qué lindo, querido Carles. Carles. Saluda, saluda. Carles. ¿Qué tal? No he visto la película en verdad. Si no, no se te ve. ¿Qué pasa? Carles Chorras. Ha venido. Segui, segui. Esta película no la ha venido. Estamos terminando, ¿eh? Estamos terminando, pero... Ya vas a tiempo para... Entonces, ahora no vas a participar. Bueno. Vamos a estar haciendo un remake de Cine Club. Una entrevista remake. Entrevista remake. Pues... Solo muy brevemente, para tener la película... Ahora, Carles. Eso. Ahora, Carles. Ha llegado para poner el punto final. Tienes que ver la película esta que estoy recomendando y cuando termine recomiendas tú una también, venga. Y así, y así. Porque me ha preguntado que qué película le recomendaría. Yo te he dicho que yo tengo otra entrevista. Ah, vale, ya está, ya está. Pues la película está muy brevemente. Bueno, la chica sube el colchón a su casa y vive con su novio, que es un pasota, y son unos guarros. Como todos los novios. Como todos los novios. Y son unos guarros y comen encima del colchón y no tienen nada. Las que realmente se enamoran son ellas. Las que quieren tener hijos son ellas. Tú lo que quieres es fuerte. Bueno, y a veces ni eso yo. O sea, imagínate. Se han inventado el romanticismo para sacarte la vida, para gastarte dinero en cenas y tal. Bueno, seguimos. Es que ha llegado Carles, ya. Ya se revoluciona todo. Esto lo tendré que cortar. Pues resulta que duermen encima del colchón y comen ahí y pasan meses y nace un hongo dentro del colchón que se convierte en una especie de alien, digamos el hongo, que arranca a las personas la quinta vértebra lumbar de la columna. Y vive dentro del colchón. Y el colchón este va dando vueltas por Seúl y cada vez... Pero no nos cuentas la peli. Ya, ya, perdón. Es que es imposible que nos cuenten la peli. Lo siento, lo siento. Es que tienes que verla. Es buenísima, tío. Pero es increíble la película. La manera que tienes que contar la sinopsis. Haces guiones. Amat hace un guión de una línea, pero te cuenta la peli. Y acaba así. Recomiéndame una peli. Un momento, un momento. A mí me pasa a veces que me recomiendan películas. Y me la cuentan entera. Ya está, ya está. Me la cuentan entera. Y tengo más ganas de verla si me la cuentan entera que si solo me cuentan la sinopsis. Yo me quedo con ganas de verla cuando sé cómo termina y todo. No sé por qué. No, yo no. Yo no quiero que me la cuenten. Vale. Carlos, recomiéndame una peli. La que he visto últimamente. Recomiéndame una peli. No de las malas. No de estas que ha dicho. No, no. Estas buenas. Una que te haya gustado a ti. Bueno, en el DA, por ejemplo, me gustó. No la he visto en el DA, pero Unrelated. Unrelated, sí. La película a mí el sábado en la filmoteca. Pues a mí me encantó. Me flipó. Me flipó. ¿Qué mierda de cine ha hecho luego Tom Hiddleston? Exacto. Es un vendido. Es el de Thor. Es el Loki de Thor. Sí, ya sé. Es como ha hecho una mierda. Ya sé quién es. Ya sé qué película es. Y no la he visto. Marvel Sheet. Marvel Sheet. Unrelated es muy bueno. Me gustó muchísimo. ¿Cómo se llama esta compañía de peli? Es la directora inglesa que le hacen la retrospectiva, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Joanna Hawk. Joanna Hawk. Es su primera peli. Es una primera peli. Muy buena, muy buena. Tenía 47 años. ¿Ella? La primera peli. Hostia, ¿qué dices? Claro, ¿qué pasa? No, no, no pasa nada. Que me sorprende, pero me sorprende gratamente. No, hombre, porque, bueno, mientras estés vivo tienes posibilidades. Sí, sí. No, no, está claro. Si estás muerto, ya no. Ya estás jodido. No que sepamos. No, pero vale mucho la pena. O sea, me gustó muchísimo de una peli con una camarita digital, porque no tenían... Sí, no tenía... Está muy sencilla. Con Tommy Hiddleston, pero tampoco no estaba... No estaba tan caché, ¿no, Tommy Hiddleston? Con no profesionales que... Era Tommy Hiddleston, era Tommy Hiddleston. Era el de este talento. Sí, no era nadie, ¿no? Qué bueno. Bueno, un placer hablar con vosotros otra vez. José, un placer. Muchas gracias. Y yo siempre digo, hasta la próxima película. Hasta la próxima película. Que veo que funcionó, ¿eh? Funcionó, funcionó. Porque hablamos con lo de los poetes y con Amad, Misión a Marte. O sea, mola. Mola. Ahora la siguiente. Mola, ahora la siguiente, a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. El tiempo dirá... ¿Bien?